Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadro diferente, porque hoy vamos a conversar sobre macroeconomía en Cuba. Si le cuadra el tema, acompáñanos. Y para abordar macroeconomía en Cuba, le doy la bienvenida a nuestros tres expertos en el tema de hoy. Me refiero al licenciado Joer Ernesto Maril, quien es especialista de la Dirección de Proyecciones y Coordinación Macroeconómica del MEP, del Ministerio de Economía y Planificación. Un placer. Al doctor en Ciencias, José Luis Rodríguez, economista, profesor, asesor del CIEM, y además que usted sabrá, recordará, que en los años 90 fue ministro de Economía y Planificación y Finanzas y Precios. Qué bueno que esté de nuevo con nosotros en el programa. Y además, le doy la bienvenida al máster en Ciencias, Carlos Enrique González, quien es el director de Proyecciones y Coordinación Macroeconómica del Ministerio de Economía y Planificación. Bueno, ya usted ve, panelistas habituales y que además son expertos en este tema de macroeconomía. Un segundo programa que le traemos para mantener el tema en agenda y para actualizarlo. Si usted no lo vio, lo invito a que lo haga en aquel que hicimos el año pasado, pero bajo la conducción del profesor Montejo. En esta segunda mirada a los problemas de la macroeconomía en Cuba, quiero invitarlos al panel a participar y hacerlo. Bueno, para que haya debate, en primer lugar. Pero, sobre todo, vamos a hacer un poco didáctica la cosa y vamos a comenzar tratando de definir de manera sencilla qué es la macroeconomía y a qué nos referimos cuando hablamos de políticas macroeconómicas. Me gustaría comenzar con Joel. A ver, el término macroeconomía refiere en la ciencia económica al estudio de los grandes agregados de la economía. O sea, no en el estudio de los mercados separados, el mercado de bien, el mercado de... Ya comenzamos con un problema aquí. Porque yo les pedí sencillo, a los grandes agregados de la economía. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? No ven la economía como el mercado de vianda, el mercado de papa, el mercado de un producto, sino como los mercados de bienes, la suma de todos, la oferta de bienes en una economía, la demanda de toda una economía, los mercados asociados a los temas cambiarios, a los temas fiscales, los grandes agregados que componen la economía, el consumo, la inversión, las exportaciones, las importaciones. Los temas macroeconómicos son temas asociados a grandes agregados. En economía se utiliza como contraste a la microeconomía, que es, por su contrario, el estudio de los agentes económicos y de la interacción de los mismos en mercados particulares, el comportamiento de los agentes. Entonces, la idea de macro es más bien asociado a los grandes agregados económicos. Y políticas macroeconómicas, fundamentalmente, cuando nos referimos a políticas macroeconómicas, nos referimos a tres. La política cambiaria, las políticas monetarias y las políticas fiscales. Aunque existen otros tipos de políticas macroeconómicas, en el sentido de políticas de edudas externas, asociadas a los sectores externos. También se pueden ser políticas asociadas a temas macroprudenciales, asociadas a los sistemas financieros y demás. Pero en el caso de Cuba, cuando nos referimos normalmente a esas tres, o sea, fiscal, monetaria, cambiaria y el endeudamiento externo, también parte de la visión macroeconómica del país. Bueno, con esta breve definición de qué estamos hablando cuando decimos macroeconomía y sobre todo a qué se refiere el término que tan usado es de políticas macroeconómicas, creo que estaríamos en condiciones de aterrizarlo un poquito más a nuestro país. ¿En qué estado se encuentra la economía cubana cuando hablamos en términos de macroeconomía? ¿A qué se debe el estado actual que tengamos? Que quisiera que comentaras un poquito. Bueno, en general, nuestro país está pasando por una situación económica difícil, complicada, y eso se expresa también en materia macroeconómica. Si nos guiamos por la definición que hizo hoy hoy, tiene que ver con los temas fiscales, con los temas cambiarios, con los temas monetarios y hay elementos que está claro que las condiciones en las que estamos no son las idóneas. Por ejemplo, el tema cambiario. Tenemos problemas cambiarios, tenemos un mercado cambiario cuyo tipo de cambio se mueve dentro de la informalidad, mientras que el mercado cambiario oficial no refleja las relaciones reales, las condiciones económicas reales de la economía. Digamos que es uno de los elementos donde se expresa alguno de los desequilibrios macroeconómicos importantes que tiene la economía cubana. Y en otro tema fundamental de las políticas macro, que es el tema fiscal, también tenemos algunos problemas. El tema fiscal y los desequilibrios fiscales se ven en los déficits. De fiscales, nuestro presupuesto del Estado tiene muchos más gastos que ingresos. Eso significa que tiene que financiar esos gastos y el financiamiento de esos gastos viene principalmente por emisión monetaria. Viene por créditos que le da el Banco Central de Cuba, que es el ente emisor de dinero, y por tanto esos dineros nuevos en la economía, que normalmente viene a circular sin un respaldo de bienes y servicios, de productos, de oferta de bienes y servicios. Y entonces a su vez se ven las relaciones en estas políticas porque estos desequilibrios fiscales precisamente también terminan provocando desequilibrios monetarios. Y desequilibrios en otras políticas macro. Como un círculo vicioso. Y yo quiero aprovechar, y sin irnos mucho del tema, cuando me decías que nuestro presupuesto tiene más, ¿cómo decías? Tiene más gastos que ingresos. Y eso es por una deformación que tiene nuestro sistema económico, por una mala gestión, ¿a qué se debe? O por el mismo sistema socialista, la dinámica, la esencia. ¿A qué se debe que tengamos más gastos que ingresos? A ver, tratando de decirlo corto, el profe José Luis también puede ampliar en este elemento. Eso principalmente es un reflejo de las condiciones de la economía cubana. Desde hace algunos años, ya desde hace 5 o 6 años, comenzamos a tener problemas en este aspecto, pero eso se empeoró a partir de la COVID. En la COVID tuvimos que enfrentar gastos importantes para cubrir la economía cubana prácticamente fue a cero, y entonces eso trajo déficit grande. Y no nos hemos recuperado a partir de ese momento. De hecho, la capacidad de recuperación de la economía ha sido lenta, y eso ha provocado que los déficits fiscales se mantengan. Y por lo tanto, todas estas emisiones, y a su vez, estos desequilibrios macros también provocan incapacidad para la recuperación de la economía. Tú le decías, es un ciclo vicioso. Eso pasa, mientras peor va la economía, más desequilibrios macros hay, y mientras más desequilibrios macros hay, menos capacidad de recuperación tienes. Bueno, y en este círculo vicioso, que parece tan desesperanzador, profesor, ¿por qué la macroeconomía y las políticas macroeconómicas han sido también usadas como punta de lanza contra la revolución? ¿Qué tiene este concepto, qué tiene este tema que es tan clave, que es tan central para el desarrollo? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, para estar aquí con ustedes. Yo comenzaría dando un paso atrás en este sentido para que se entiendan algunas cosas, que dichas así pueden no llegar a exactamente lo que se está diciendo. La economía es un sistema, y es un sistema que se basa en equilibrios. Por ejemplo, nosotros queremos importar productos, pero para eso, ¿qué hace falta? Exportar. Es decir, tiene que haber una contrapartida en ese sentido. Si eso no se cumple, tenemos déficit comercial. Si no alcanza el dinero para importar, porque no exportamos mucho, hace falta entonces pedir prestado. Es decir, genera deuda. Y eso, lógicamente, si tú no tienes un programa para prever cuándo hay que pagar esa deuda, llega el momento en que tienes que pagar y no tienes dinero. Es decir, todo tiene una doble vinculación. Y en la economía todo funciona en el sistema. Por ejemplo, el déficit fiscal, que no es más que la diferencia que hay entre ingresos y gastos del presupuesto. El déficit fiscal, como dijo Carlos, se cubre con emisión monetaria. Es decir, por los billetes que emite el Banco Central. Eso no es un pecado original nuestro. En el mundo entero eso sucede así. Es decir, solo que hay que mantener determinado equilibrio en el sentido de que tú puedas, en un momento determinado, poder pagar lo que el banco te presta para cubrir el déficit de un año. Eso lo venimos haciendo, por ejemplo, que hay una partida en el presupuesto que es pago de los déficits anteriores. Y eso, lógicamente, tiene que tener un respaldo. Y para eso hay que preverlo en la política económica. Es decir, tiene que haber una política de previsión para el pago de deuda. Es decir, por donde quiera que tú vayas cogiendo el tema, te vas a dar cuenta que hay un sistema, hay unas relaciones de equilibrio por un lado y por otro, que si no se tiene en cuenta, bueno, pues tenemos serios problemas. Por ejemplo, el déficit fiscal, volviendo nuevamente a este punto. ¿Qué pasa cuando hay un déficit fiscal grande? Bueno, el Estado gasta y ese dinero, una parte tiene respaldo en la economía real, pero hay otra parte que no tiene respaldo ninguno. Estamos hablando de un déficit fiscal de este año, que es 147 mil millones de pesos. No es un déficit cualquiera. Eso se expresa siempre o se lee relacionándolo con el Producto Interno Bruto. Y este déficit de este año es aproximadamente el 18% del Producto Interno Bruto. Es decir, una proporción muy elevada. Nosotros estábamos en el orden del 4, el 6. Llegamos a estar años en el periodo especial que bajamos hasta 3, 4, 3, 4. Nos mantuvimos así hasta el 2009 aproximadamente. Pero, por determinadas razones, eso empezó a fallarnos. No teníamos los ingresos suficientes, la economía no estaba creciendo a la fórmula que estaba planteada o planificada. Y eso fue generando entonces desequilibrios a lo largo de todo este tiempo. Quiere decir que estás lanzando dinero a la circulación que no tiene respaldo productivo. Y cuando hay exceso de dinero en circulación y no hay oferta suficiente de productos y servicios, ¿qué tenemos? Inflación. Es decir, uno de los elementos básicos para que exista una fuerte presión inflacionaria es un déficit fiscal elevado. Por lo tanto, las políticas económicas, en la actual circunstancia de Cuba, deben dirigirse, entre otros caminos necesarios, a tratar de reducir ese déficit fiscal porque no podemos sostenerlo a lo largo del tiempo. Ya el año pasado fueron 98 mil millones de pesos, este año estamos hablando de 147 mil millones y cuando se aprobó ese déficit en el presupuesto se aprobó con el apellido de tratar de buscar una reducción de esa cifra. No de incrementar, sino de reducir esa cifra. Porque en la medida que reduzcamos el déficit fiscal estamos haciendo una medida antiinflacionaria que tiene que ver con que no suban los precios a la velocidad que están subiendo en este momento. Como verás, hay equilibrios y desequilibrios por todas partes que se manejan en general en la macroeconomía. Bueno, hablando de desequilibrios y tratando de hacer este análisis crítico en cuanto a las condiciones de posibilidad de nuestra economía, ¿qué otros desequilibrios importantes están atentando contra salir de ese círculo vicioso? Y quisiera que me lo relacionaran con, bueno, la otra parte, ¿no? ¿Qué sería un programa de estabilización macroeconómica? ¿Con quién empiezo? Bueno, yo puedo hablar de los desequilibrios y tal vez después del programa. Bueno, el profe José Luis comentaba el tema de que la economía es un sistema. Y cuando nosotros referimos a desequilibrios macroeconómicos, el profe José Luis los tocaba, pero los dos básicos son el desequilibrio en la cuenta externa, o sea, exportaciones, menor que importación, y el desequilibrio en las cuentas fiscales, gastos de presupuesto, menores que ingresos de presupuesto. Son los dos desequilibrios básicos de la economía que enfrenta la economía cubana. Y eso genera un tercer elemento, que es menor disponibilidad a la Ibiza, mayor cantidad de pesos circulantes en la economía, porque hay que imprimir, eso significa distorsiones cambiarias. Porque los tipos de cambios, si hay mucho menos dólares y mucho más pesos, los tipos de cambios, para cerrar ese desequilibrio, tienen que incrementarse. O sea, el costo de la divisa tiene que aumentar para poder... Cuando dices tipo de cambio, ¿a qué te refieres? Para nosotros, los no entendidos... Los tipos de cambios de la economía, sean formales o informales. O sea, la relación... En últimamente, ese tipo de cambio lo que hace es cerrar la relación entre dólares y pesos en una economía. Es el precio del dólar en moneda nacional. Exactamente. O sea, si hay más moneda nacional y menos dólares, los tipos de cambios tienen que reflejar esa relación. Si no lo hacen de forma formal, como ocurrió en la experiencia de los 90, se van... Y como está ocurriendo en nuestra experiencia, se canaliza ese desequilibrio por vías informales. Los excesos de pesos van a demandar dólares en los mercados no regulados. Y entonces, eso sería como uno de los... El contexto macroeconómico guano. Y esos son los dos principales objetivos de un programa de estabilización, que ahora Carlos puede abundar. Es cerrar el desequilibrio externo. O sea, crear condiciones para que el sector exportador se reactive y permita, por tanto, cerrar la brecha entre exportaciones e importaciones y permitir un endeudamiento sostenible a lo que se refería el profesor. Y cerrar la brecha de ingresos y gastos en el presupuesto del Estado. Esos son como los dos principales objetivos en términos de desequilibrio, porque pueden haber otros de un programa de estabilización. A ver, precisamente, por la existencia de desequilibrios macroeconómicos, que son grandes en la economía cubana en los últimos años, pero especialmente en estos momentos, hay que entender también lo que provocan estos desequilibrios macroeconómicos. Tener claro que estos desequilibrios fiscales, estas emisiones monetarias sin respaldo productivo, son, no el único, pero son el principal motor o el principal elemento que provoca inflación y aumento de precios a lo interno de la economía. Eso influye en otras cosas, como los precios internacionales, la caída de la capacidad productiva de la economía cubana, por muchos factores, pero principalmente por el bloqueo norteamericano. Pero esa emisión monetaria es el elemento fundamental de aumento de precios y de determinado desorden en la economía que provoca toda esa situación de desequilibrio que a su vez limita la capacidad de crecimiento y la capacidad productiva. Fíjense que siempre vinculamos esto a la capacidad productiva, a la capacidad de crecimiento de la economía, porque al cabo son los objetivos fundamentales. Cuando hablamos de equilibrios macroeconómicos, cuando hablamos de restaurar los equilibrios macro, de la estabilización macroeconómica, no lo hacemos por una pureza teórica, lo hacemos porque eso es fundamental para producir, es fundamental para que la economía cubana se desarrolle y para el proceso de construcción socialista de la economía cubana. De ahí la importancia de esa estabilización macro que va precisamente orientada a resolver estos desequilibrios. Si alguien preguntara, bueno, ¿cuál es el objetivo de un programa de estabilización en Cuba, de un programa para eliminar los desequilibrios macroeconómicos? Es, primero, detener el aumento de la inflación y del aumento del tipo de cambio informal y en última instancia reducir la inflación y ayudar a la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y pensiones de los trabajadores en Cuba. Pero todo esto tiene que ir acompañado también de la parte productiva. O sea, no solamente de la parte monetaria, no solamente de la parte fiscal, no solamente de la parte de los manejos de los equilibrios, sino también de la parte de la capacidad productiva. Es como dos canales en los que hay que avanzar al mismo tiempo. Bueno, y me aprovecho que has mencionado y que has entrado en el análisis el tema de la producción porque tiene un lugar central en estos debates sobre macroeconomía. Yo les propongo que ahora veamos el siguiente material que les tenemos preparado porque al regreso para cuadrar la caja vamos a intentar subir un poquito la intensidad del análisis y de la conversación para entrar en un debate sobre qué lugar ocupa el tema de la producción en todos estos análisis macroeconómicos. La macroeconomía es un área del conocimiento, un área científica que se encarga de analizar y estudiar todos los procesos económicos desde una visión holística logrando un encadenamiento productivo con todas las áreas y sectores del país o del caso en el que se estudia. Yo creo que la industria informática tiene unas potencialidades enormes, el capital humano que ha creado acá la revolución y la capacidad que tenemos de crear nuevas aplicaciones y servicios con valores portables en el país son infinitos y creo que esto puede ayudar de alguna forma u otra también a este proceso de estabilización macroeconómica. Toda esta integración de todas estas empresas que serían las microeconomías que tributen entonces a una microeconomía en aras de hacer un desarrollo, en aras de tributar al desarrollo económico del país. Sin duda el proceso de bancarización tiene un apoyo fundamental en la tecnología. Acá con las dos pasarelas de pago y varios de los servicios que estamos brindando en la feria deben contribuir también a que mejore y aumente la bancarización en el país y esto a su vez al control de efectivo a los niveles de flujo de efectivo en nuestra sociedad. Potenciar la integración entre empresas en aras de lograr un encadenamiento productivo por decirlo de alguna manera que permita que varias gestiones de empresas estén en un sentido común. Esto por supuesto a nivel macroeconómico aporta en ahorros en ahorros al país y dinero que van a ser utilizados en algunos otros encargos necesarios hoy para Cuba de manera general. Tenemos ejemplos de encadenamiento productivo como es el caso del sistema de acreditación de ferias que estamos desarrollando para un sistema de feria anual que tenemos intercambios con agencias turísticas pasarelas de pago nacionales e internacionales y empresas transportistas logrando así una gestión total del producto y la sustitución de importaciones en el caso de los servicios. Bueno y ahí estábamos viendo un material gracias a Angélica y a David de nuestros colegas de Ideas Multimedios que nos facilitaron en esta semana en el Congreso de Informática 2024 ciertas opiniones sobre lo que consideran nuestros empresarios acerca de la macroeconomía y de qué pasos dar y en este camino de qué pasos dar Carlos mencionaba el tema de la producción hay un círculo vicioso también hay una paradoja en este tema en cuanto a la producción como que necesitamos producir para luego avanzar y si no producimos no avanzamos ¿cómo entra el tema de la productividad de la producción en este caso? Bueno efectivamente decíamos ahorita que era como avanzar por dos carriles al mismo tiempo porque al fin y al cabo se retroalimenta decíamos ahorita que la establecimiento macroeconómica lleva su objetivo fundamental es reducir la inflación a mira si tenemos más producción tenemos más bienes y servicios hay más oferta de bienes y servicios eso sin duda disminuye la inflación a más producto menor menor inflación pero al mismo tiempo y de manera contraria para tener más oferta de bienes y servicios tienes que ser capaz de producir más así las condiciones económicas que no te permiten producir más no te garantizan las condiciones mínimas para el funcionamiento adecuado del sistema empresarial va a ser muy difícil que logres producir y por eso están muy relacionados los dos elementos a veces acostumbramos a decir muchas veces decimos una afirmación un poco un poco el sur decimos en la historia económica es difícil encontrar un país que haya logrado crecer económicamente que haya logrado desarrollarse que haya logrado aumentar su producción en condiciones de desequilibrio macroeconómico entonces eso es una condición para aumentar la producción eso no quiere decir que todos los elementos es como cambiar el ambiente que funciona es cambiar el status quo en que funciona el sector productivo de la economía cuando decimos sector productivo amplio tanto estatal como la forma de gestión estatal todo el sector productivo porque estos desequilibrios macro afectan a toda la parte productiva de la economía bueno y en esta dinámica este pie forzado que de cierta manera has puesto es imposible avanzar crecer en condiciones de desajustes de desequilibrios macroeconómicos eso me recuerda a la experiencia de los 90 profesor ¿se cumplió esta frase o tenemos una experiencia que desmiente esto de que primero hay que producir primero hay que estabilizarse macroeconómicamente para luego desarrollarnos para luego avanzar ¿cómo fue la experiencia? porque ahí podemos encontrar recetas o herramientas o consejos para la obra hay dos cosas primero el contexto en que se mueve la economía cubana la economía cubana por su carácter de países desarrollados no ha logrado garantizar solo con recursos propios la reproducción de la vida material de la sociedad es una economía abierta así se denomina porque dependemos de las importaciones dependemos del financiamiento externo dependemos de muchas cosas el problema el problema está entonces en ver cómo tú logras que esos elementos que son determinantes en la economía por ejemplo medidas antibloqueo qué hacer para eludir el bloqueo porque no podemos soñar que el bloqueo se va a terminar mañana y ya todo va a ser distinto tú tienes que ver en ese contexto que se tiene que mover la economía cubana cómo tú vas a operar hoy tú haces la pregunta ¿qué es lo determinante urgente hoy a corto plazo en la economía cubana? y la respuesta la sabe de todo el mundo dinero ¿hace falta divisa? bueno entonces hay que empezar por ahí para eso es necesario que tú logres un determinado nivel de poner tardía pudiéramos decir hasta donde sea posible con las deudas que tú arrastras anteriormente y que no has podido pagar eso lleva a una política de negociación una política de apertura con la inversión extranjera etcétera etcétera para que ese financiamiento externo que te va a rendir porque tú con ese financiamiento vas a hacer inversiones esas inversiones te van a permitir producir y que esa producción te vuelva a dar ingresos todo ese ciclo parte de un punto y es que tú tienes que lograr que haya un ingreso de recursos al país ahora el problema de la secuencia en la economía es muy importante es decir qué va primero y qué va después hoy podemos decir que hay cosas urgentes y cosas importantes pero tenemos que resolver primero las cosas urgentes para poderle llegar a las importantes bueno habría que ampliar la inversión en tal o cual fábrica en tal o cual lugar etcétera pero lo fundamental hoy día es garantizar la alimentación es garantizar el combustible es garantizar que no se deterioren más los servicios sociales y esas son las cosas urgentes que tú tienes que atender entonces para eso tiene que haber una secuencia como la hubo en el periodo especial en el periodo especial nosotros teníamos una inflación donde los precios del año 93 eran el 183% de los precios del año 90 había crecido la inflación enormemente y lo primero que se planteó el país para poder avanzar en otras medidas más de fondo fue bueno cómo detenemos el deterioro que el país tiene con una inflación tan grande que viene alimentada con un enorme déficit fiscal es decir se comprobó eso también y sin respaldo externo porque nos quedamos desamparados y de ahí el desajuste exactamente había que ganarse nuevamente el respaldo de los créditos que podía recibir el país pero para eso el país tenía que demostrar algo y ese algo fue cómo resistimos en ese momento y para eso bueno lo primero que se hizo fue una serie de medidas discutidas con la población que permitieran adoptar decisiones que frenaran el déficit fiscal que no continuara ese déficit fiscal enorme que fue el 30% del PIB en el año 93 y bajar ese déficit fiscal ¿cómo? aumentando ingresos para eso se discutió con la población qué medidas usted propone bueno había que aumentarle precios determinados artículos no podíamos soportar ya los suicidios que había que dar había que introducir nuevos impuestos porque el presupuesto no estaba equilibrado para nada y eso se discutió con la población se llevó a la asamblea nacional después de discutido en los llamados parlamentos obreros que no fueron solo obreros fueron estudiantiles campesinos es decir discutió toda la población con todo el pueblo el pueblo en general después de discutido eso ver las medidas que más respaldo tenían en medio de una situación muy difícil muy de deterioro donde tú le tenías que plantear a la gente aumentar precios y aumentar impuestos había que dar malas noticias malas noticias pero bueno cuáles eran las más entendibles las más aceptables por parte de la población bueno pues aumentamos el precio al cigarro al ron cosas no esenciales la gasolina un poco la electricidad de los grandes consumidores y eso se llevó a la asamblea nacional y se aprobó un programa que tenía esos elementos junto con una nueva ley de impuestos que es la ley 73 que se emite dos meses después de mayo del 94 y empezamos a frenar el déficit presupuestario y además la caída de la economía porque con la inflación era prácticamente imposible una producción digamos competitiva o mínimamente rentable y eso permitió que en el año 94 dejara de caer la economía había caído casi un 35% desde el 89 al 93 en el 94 la economía creció 0,7 si prácticamente no creció pero tampoco cayó y a partir de ahí empiezan a darse una serie de fenómenos que van a permitirte eslabonar otros elementos que permitan estimular la producción y se logró controlar el mercado cambiario casi de la noche a la mañana no, no tan de la noche a la mañana por eso te hablo de la secuencia es un mito entonces no, no es un mito lo que pasa es que requiere determinadas condiciones para tú llegar al mercado cambiario tienes que primero frenar la inflación si no, no funciona en el mercado cambiario porque se te va de las manos es un descontrol de la tasa de cambio que no puedes aguantar y para eso hay que establecer un programa antiinflacionario que forma parte del programa de estabilización macroeconómica no es solamente el mercado cambiario no es solamente el programa antiinflacionario pero forman parte de la estabilización que hay que lograr pero eso hay que hacerlo en un orden determinado primero frenar el principal proveedor de desequilibrio que lleva a la inflación el déficit fiscal frenar eso a lo que como tocara bueno tuvimos que reducir los ministerios por ejemplo de 50 a 30 hubo que hacer un redimensionamiento empresarial donde empresas que no podían soportar esas condiciones hubo que fusionarlas con otras hubo que cambiar determinadas formas de operar en economía eso no llevó años eso llegó hasta el año 96 97 estoy hablando del 94 y después que se empieza todo eso empieza a ganar la gente confianza y se introduce un sistema de estimulación no en moneda nacional sino en divisa de manera que los sectores básicos de producción del país tuvieran un estímulo el níquel la pesca el azúcar los servicios portuarios por ejemplo en los puertos se introdujo un estímulo en divisa suficiente donde antes se pagaba estadía es decir los barcos demoraban más del tiempo progerista y había que pagarle al armador al dueño del barco bueno pues poniéndose ese estímulo en los estibadores resultó que cobrábamos entonces pronto despachos es decir que ese esquema permitió no solo pagar el estímulo de los trabajadores sino generar otros recursos para otros sectores de la economía porque se estimuló el elemento de estímulo en estas condiciones igual que hoy es un elemento clave también y va en orden en ese sentido es decir tú frenas por un lado el proveedor de la inflación y tienes que sacar algún recurso para estimular producción bien sea descentralizando decisión y bien sea introduciendo el estímulo monetario distintas formas de hacerlo solo después que logras eso es que empiezas ordenamiento monetario que se hizo en ese sentido bueno se llegó a la conclusión de que no podíamos devaluar el valor del peso cubano que evidentemente no era un dólar igual a un peso que era la tasa de cambio que traíamos desde años muchos años atrás y eso llevaba entonces a tener que devaluar pero qué pasó cuando se hizo un análisis de qué pasaba cuando se devaluaba antes de devaluar ya el 60% de las empresas en el año 94 eran irrentables es decir no daban utilidades si tú devaluabas elevabas el costo de las empresas porque lo que entraba un dólar igual a un peso iba a ser un dólar igual 24 30 50 pesos y el costo interno iba a subir y en esa situación prácticamente no quedaba títere todas las empresas había que cerrar entonces cuál fue la solución que no le inventamos nosotros la dualidad monetaria es decir crear un conjunto es decir crear un mecanismo que permitiera a un conjunto de empresas generar divisas bueno estaban las empresas exportadoras estaban las empresas que en el turismo en la aviación en una serie de sectores podían generar divisas y con esa divisa financiar aquellas que no podían producir porque no generaban divisas pero que era necesaria mantenerla era necesaria mantenerla y para eso se creó una moneda que no desplazó al dólar inmediatamente que fue el peso convertible que sale en diciembre del año 94 el famoso seuce el famoso seuce y ahí no fue entonces donde se de la noche a la mañana de un día para el otro el precio del dólar cayó sí porque llega el mercado cambiario en qué momento después que ya está introducido el peso convertible después que tú dejaste de caer después que empezaste a tener el deficificar fíjate todo lo que había que hacer y entonces en el año 95 en noviembre del 95 es que se abren las cadenas para regular el flujo de divisas con la población ni siquiera con las empresas estatales porque no era posible en ese momento llevar ese mercado cambiario hasta ese plano y se regula el flujo de moneda nacional divisas y pesos convertibles en el mercado de la población y qué pasó bueno la devaluación que tenía el peso cubano frente al dólar en el año 94 iba a estar a 130 pesos por un dólar era 7 pesos por un dólar en el año 90 en la economía informal y en el año 94 estábamos 130 por uno cuando se abre cada década dos años después pon bien la mente que es secuencialmente un tiempo bueno eso abrió cada década a 35 pesos por un dólar que te demostró eso que ya había empezado un proceso de recuperación del valor el reconocimiento al valor del peso cubano que ya se veía el resultado en esta posibilidad de haber reducido entonces la secuencia tiene mucha importancia si tú no respetas la secuencia que está dictada por relaciones objetivas proporciones objetivas en la economía bueno no te salen bien las cosas las secuencias y sus tiempos para cada cosa y bueno la memoria histórica borra y rectifica y entonces ya con esta conversación que hemos tenido con el profesor usted ha visto la importancia en economía de la secuencia de los tiempos de las prioridades pero en la actualidad ¿qué nos falta por hacer o qué hemos estado haciendo y cuáles son los pasos que nos quedan por dar en un proceso de estabilización macroeconómica? y también quisiera provocarte porque has estado muy tranquilo con el tema de que estamos a los profesores sí pero muy tranquilo y a los televidentes les gusta que haya debate porque el tema lo lleva además ¿no? yo creo que desde el punto de vista de la experiencia actual o sea de lo que estamos viviendo hoy hay mucho que aprender de la época de los 90 hay elementos valiosos otros que hasta cierto punto no no tendría tanto sentido sentido en estas condiciones cambio el contexto cambio el contexto como por ejemplo una nueva moneda inventar el nuevo CUC yo creo que podemos ir por otros caminos que no no había tron en los 690 que no aceptamos o sea yo creo que hay cambios en contexto que nos pueden ver o sea que no estamos a un paso de inventar el CUC no no la secuencia pero en el tema de la secuencia si hay un tema que yo creo que de los 90 tiene mucho en la actualidad tema de reducir los déficits fiscales para lograr estabilidad monetaria y luego ir a los temas cambiarios que nos permitan recuperar un mercado cambiario que realmente expresa la convertibilidad de la moneda nacional porque si no tratar de ajustar el mercado cambiario sin por ejemplo temas de estabilización fiscal es caerle atrás al tipo de cambio informal que cada vez se deprecia más porque el nivel de inflación y los niveles de desequilibrio monetario entonces en el tema fiscal por ejemplo que es un tema muy importante hoy por hoy hay otro un contexto diferente hay una ley tributaria hay determinados elementos y yo creo que hay elementos asociados a la modernización de la administración tributaria los temas de factura los temas de ingresos y gastos del presupuesto con los que se tiene que seguir trabajando como una antesala para otra transformación bueno vamos a hacer un cortecito aquí porque hay un gurú que tiene algo que aportar un cuarto panelista y al regreso quiero provocarte Joel quiero provocarte porque en todos estos programas de estabilización macroeconómica hay una palabra clave ahí que es muy polémica que es la de ajustes y quisiera que entráramos debatiendo sobre esto vamos a ver al gurú corregir las distorsiones en la macroeconomía será difícil por fin en muy duras condiciones han de acometerse acciones en políticas cambiarias fiscales y monetarias que deben pensarse bien para que al final nos den la solidez necesaria y tomando como pie forzado al gurú y donde habíamos dejado el programa antes de pasar a la décima Carlos me gustaría me gustaría que fueras que fueras crítico en la pregunta siguiente que tiene que ver con justamente la relación entre un programa de estabilización macroeconómica y la cosa del ajuste porque el ajuste es un término muy polémico que incluso entre ustedes los economistas creo que también hay diversidad de criterios en este sentido ¿es un ajuste neoliberal un programa de estabilización macroeconómica? necesariamente quiero decir lo primero depende de quién lo haga y cómo lo haga un programa de estabilización en Cuba nunca va a ser similar a como se hace un programa de ajuste neoliberal en cualquier otro país hay varios elementos que lo diferencian y hay elementos que tienen en común no lo caso hay una serie de medidas o elecciones que son complicadas dentro de un programa de estabilización que tienen que ver precisamente con la reducción de los déficits fiscales como la mejorita la corrección del sistema de precios en la economía pero la forma en que hagas eso el papel en el que pongas el tratamiento social te acompaña por ejemplo no puede faltar un programa o un programa de ajuste neoliberal sin un programa de despido de trabajadores reducción del sector público reducción del gasto en salud en educación inclusive en países desarrollados porque a veces estamos acostumbrados a verlo en países desarrollados pero también en países desarrollados y ninguna de estas cosas está dentro de la lógica del programa de estabilización que estamos tratando de desarrollar en nuestro país todos estos elementos al fin y al cabo el objetivo alguien puede decir bueno pero cuando se hace un programa de ajuste también el objetivo es reducir la inflación pero importa mucho cómo lo haces importa mucho los medios que usan al fin y al cabo un programa neoliberal es verdad que va a bajar la inflación pero va a bajar la inflación para crear condiciones adecuadas para la explotación capitalista y para la apropiación capitalista y al costo de una gran injusticia y una diferencia obviamente que paga que paga la población y sobre todo entre las poblaciones los más débiles son los que tienen menor poder adquisitivo las capas más protegidas de la población y demás mientras que el objetivo que tenemos con un programa de estabilización en Cuba es también reducir la inflación pero es reducir la inflación para recuperar la capacidad productiva de la economía cubana recuperar la capacidad de compra del salario de las pensiones y en última instancia para que los trabajadores estén mejor y estén mejores estén en mejores condiciones entonces Joel en este sentido estabas muy tranquilo hoy sigo y ya vas a terminar tranquilo no te dejaste provocar en ningún momento a ver el tema de los ajustes yo comparto lo que dice Carlos Enrique hay un tema que es que la palabra ajuste tiene muchos elementos preparativos y realmente porque están asociadas por procesos que han ido en contra de los trabajadores en contra del sector público pero todo programa de estabilización y eso yo sí creo que es necesario dejarlo claro lleva determinado grado de ajuste en el sentido de ajustar los gastos ser más racionales con los gastos sobre todo tanto en el sector interno como en el sector externo ser capaz de redireccionar los recursos que son escasos hacia los hacia los elementos más prioritarios de la economía y también reducir gastos en temas que no son prioritarios introducir nuevos impuestos implica también o introducir nuevos impuestos o mejorar el cobro de impuestos significa ajuste hacia determinadas personas que recibían ingresos y que ahora lo dejarán de percibir por la vía tributaria o sea que hay determinados elementos de ajuste en el gasto y en los elementos tributarios y en los elementos fiscales que están asociados a un programa de estabilización el fuego es primeramente cómo se hace en qué secuencia se hace cuáles son sus objetivos y sobre todo quién carga los costos más duros del ajuste en unos ajustes neoliberales los costos de los ajustes los carga la población y los carga sobre todo el sector más desfavorecido aquí lo que siempre se ha intentado y es el objetivo fundamental en la estabilización es ser capaz de los ajustes inevitables que determinado nivel de ajuste fiscal o de determinado nivel de reacomodo de los gastos de los gastos y los procesos macroeconómicos en Cuba recaigan en la mayoría de los casos sobre aquellos que en mejor capacidad están para afrentar esos niveles de reducción de sus ingresos por ejemplo introducción de nuevos impuestos que habían asociado a aquellos que tienen mejores capacidades para asumir eso el tema de los temas tributarios que sean capaces de focalizar en aquellos que al mismo tiempo reduzca las brechas de desigualdad y al mismo tiempo permita recaudar al presupuesto del Estado para redistribuir y para reducir déficit fiscal entonces hay una serie de medidas asociadas a los temas fiscales pero también a los temas del sector externo cuánto se quedan las empresas exportadoras para volver a reproducir los temas asociados a la duda externa que tienen mucho que ver con racionalización en momentos donde no tienes y eso por supuesto toca quitarla el punto es cómo se logra que eso no caiga sobre los que menos tienen y que en el entendido general de la economía todos al final terminemos mejor y en estas políticas macroeconómicas también me han dicho mis amigos profesores de economía de la facultad que generalmente se ve como que quién las lleva el Estado el mercado en el caso cubano desde el socialismo cubano en una política de estabilidad macroeconómica quién debe tomar la iniciativa o quién debe ser el sujeto que lleve a cabo estas transformaciones veíamos la experiencia de los 90 que el profesor José Luis nos recordaba cómo hubo una participación popular y un intercambio con el pueblo que es también sujeto de su propia realidad de sus propias transformaciones cómo sería en el caso cubano hoy ahí nos metemos en un tema que puede dar para un programa que es el papel del mercado en un proceso como el de Cuba de construcción socialista nosotros muchas veces defendemos estamos acostumbrados a identificar el mercado con capitalismo nosotros no estamos de acuerdo con eso capitalismo es propiedad privada propuesta propuesta de tema propuesta de tema para otro programa el mercado hace falta también en el proceso de construcción socialista los productos los bienes y servicios tienen que costar tienen que formarse también el mercado tiene que haber relaciones económicas reales el tipo de cambio tiene que reflejar una realidad económica y contraer lo que a veces se piensa decir bueno entonces si el mercado es el capitalismo es enemigo del socialismo no 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 es imprescindible el mercado es imprescindible de tener relaciones de mercado de calidad por decirlo de alguna manera para poder llevar adelante un proceso de construcción socialista pero quien sería sujeto en estas políticas macroeconómicas el Estado o el mercado las políticas macroeconómicas como yo lo veo los temas macroeconómicos los temas de ajuste los programas incluso los que se hacen dentro de dentro de los países capitalistas quien lleva la busca en su implementación es el Estado porque siempre se realizan desde el Estado o sea los temas de transformaciones cambiarias los temas de transformaciones fiscales monetarias asociados al endeudamiento externo de un país ahora lo que pasa es que si se deja solamente y eso pasa mucho en las economías más neoliberales mover tres o cuatro palancas como ahora está pasando por ejemplo en Argentina son palancas de recorte muy fuerte sobre el gasto público y ahí si hay una expresión bueno que el mercado ajuste es el Estado mueve las tres o cuatro palancas fundamentales de la economía y el resto del ajuste de la macroeconomía recae en procesos que quedan fuera de la órbita social y que casi siempre terminan perjudicando a los más desfavorecidos un programa de estabilización tiene que ser capaz de ajustar y al mismo tiempo proteger ese es el kit del asunto ser capaz de ajustar al mismo tiempo de proteger a lo que no necesitan y eso por supuesto por su propia naturaleza de ese proceso no puede ser que todo el ajuste lo realice los procesos mercantiles lo que no quita que hace falta en Cuba y ese futuro por lo menos en el socialismo que podemos construir relaciones monetarias mercantiles de calidad capaces de realmente expresar precios correctos e incentivar a los productores a producir más y mejor para el pueblo el socialismo que podemos construir creo que también da para otro programa pero bueno ya en los minutos finales de esta emisión profesor en esa misma línea de cómo los pasos que tenemos que dar los que no hemos podido dar pero necesitamos avanzar en ese sentido y el impacto social sobre todo el impacto en nuestro pueblo que en definitiva es para quien se hace una revolución socialista bueno yo me voy a referir muy sintéticamente cuáles son los objetivos del plan 2024 que se publicaron cuando la asamblea nacional de diciembre en primer lugar la aplicación del programa de estabilización macroeconómica es el primer objetivo es decir si no hacemos esa estabilización con todas las precauciones que señalaba Joel no vamos a avanzar eso tiene costos es decir no es gratis hay que hacer ajustes llámele de otra manera como usted quiera pero tiene que determinadas cosas tienen que ajustarse porque no podemos seguir por el camino que estamos Díaz Canel dijo en la clausura de esa asamblea que no podíamos hacer lo mismo porque ya se había demostrado que era insostenible lo que veníamos haciendo y eso lleva a cambios en segundo lugar está el apoyo a la divisa necesitamos divisa acomode lugar hay que incrementar las exportaciones de bienes y servicios hay que renegociar la deuda tiene que entrar nuevos créditos al país eso es clave para aportar para comprar más alimentos para todo prácticamente y eso lleva un tratamiento especializado nuevas formas de renegociación de deuda que no es solo por poner pago hay que hacer otras cosas de cómo pagar hay fórmulas para eso etcétera en tercer lugar está sectores clave energía y alimento hay que concentrar el fuego es decir tiene que ponerse en ese sentido y esto está muy asociado a la inversión es decir hay que concentrar las inversiones como se está haciendo ahora con la energía por ejemplo porque sin energía eléctrica se para el país eso es de las cosas urgentes que tú le tienes que prestar toda la atención de vida y la alimentación por favor no tiene discusión los recursos que hay hay que concentrarlos en estos momentos hay que bajar inversiones hay que hacer otras cosas en el 93 Fidel bajó la inversión al 5% del Producto Interno Bruto se quedaron las cosas más esenciales el turismo y la biotecnología prácticamente nada más y reducido en ese sentido está el tema de la empresa estatal tenemos que acabar de volcar la empresa estatal a sus posibilidades reales todo lo que se ha venido pensando todo lo que se ha venido analizando la interconexión entre los distintos actores económicos y finalmente que no agoto con esto todos los objetivos la atención a la población vulnerable lo que se decía anteriormente hay que compensar los impactos que va a haber hay que preservar lo que se ha alcanzado en ese sentido y ajustar por donde sea posible pero sin llevar a una situación de compresión mayor del consumo que existe en este momento le agradezco mucho la síntesis porque sé que tuvo que ajustar todo el contenido para poder aunque sea abarcar los elementos principales ya se nos acaba el tiempo pero ya de hecho tenemos propuestas que se conecten con este tema para futuros programas le doy las gracias a ustedes por participar por ser panelistas habituales y expertos en este tema tan esencial y de clave importancia clave en nuestro país a usted muchas gracias y sobre todo déjenos sus comentarios qué piensas sobre este tema recuerde que no basta con interpretar describir sino que juntos participando colectivamente tenemos que transformar yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano nos vemos pronto cubanos y el timbirichi levanta tu economía no te olvides que un buen día naciste sin timbirichi sin timbirichi no, 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 no no olvides al barrendero al maestro ni al doctor no, no., no, no , no no...